Buscando a Dios, en un gozo amor Ah, 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 ah Quizá por encima de Dios Es natural, es natural Entiendo verlas en todas sus maridos Es natural, es natural Es natural Es natural Buscando a Dios Es natural Es natural Es natural Buscando a Dios Tengo mucho calor, sus peces, compañeros, y mi coisera, en la risa, en la risa, en la risa, en la risa, en la risa. Tengo mucho calor, sus peces, compañeros, y mi coisera, en la risa, en la risa, en la risa, en la risa. Tengo mucho calor, sus peces, compañeros, y mi coisera, en la risa, en la risa, en la risa. Muchísimas gracias.